hola otra vez aquí estoy para enseñaros el pedido de donadona que ha hecho mi madre sigue mala afónica y ella pues no es que es imposible así que quién mejor que yo para enseñaros lo vamos a ver colas de merluza esto ha salido por 6,45 6,45 un kilo ensalada de verduras un kilito también 2 euros esto ahora mismo de verdad para hacer una ensaladilla rusa bien fresquita que rico frutinos surtidos estos son helados 10 unidades distintos sabores de fresa lima limón y naranja esto ha salido por 5,30 que tal veis el precio yo creo que genial porque por 10 unidades está fenomenal a ver siguiente cosita creo que tisimas de cocido aquí 500 gramos 3,60 está muy bien también rabas empanadas 800 gramos mirad que buena pinta tiene o sea genial esto ha salido por 6,95 mini twisters más heladitos 8 unidades de 8 unidades de mini twisters esto ha salido por 3,80 samus de nata 6 unidades esto ha salido por 3,50 está muy bien mini calipos 6 unidades también 3,90 filetes de gallo de san pedro un kilo también esto ha salido por que los tengo aquí 19,10 está muy bien además que tienen un buen tamaño tigres caseros 800 gramos también mirad el tamaño que tienen a ver si se puede apreciar mirad el tamaño que tienen los tigres a ver que os digo el precio de esto 5,45 creo que están bastante bien supremas de cecina 500 gramos esto ha salido por 3,60 y está muy bien también y por último ¿dónde están? aquí cornetos, mini cornetos 6 unidades 3,90 pero ahora Dona Dona tiene promociones de verano os voy a enseñar aquí promociones de verano nosotros nos ha salido esta la promoción número 2 número 2 y la caja de cornetos nos ha salido a un euro o sea por 40 euros de compra la caja de cornetos te sale a un eurito en vez de a 3,90 creo que está bastante bien si ya sabéis que Dona Dona pues quien haya hecho pedidos y que no haya hecho pedidos pues aprovechar para hacerlo porque es que la calidad es buenísima de todo lo que vayáis a pedir y siempre pues tiene promociones de verano de helados siempre está con alguna cosa también recordaros que si no habéis pedido nunca y os animáis pues que yendo con vuestro primer pedido diciendo que vais de parte de un té con manuela os van a hacer un buen regalo y poco más que añadir esto es todo lo que ha pedido y ya iréis viendo pues en vídeos de productos terminados de alimentación pues nuestras valoraciones como siempre así que me despido nos vemos en el siguiente vídeo que puedo ser yo o ya puede ser mi madre pero yo creo que mi madre todavía va para largo agradeceros pues todos los mensajes de cariño y de apoyo que que la estáis dando y los que me estáis dando a mí y poco más que gracias por todo de verdad